¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón Ciudad de Monterideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes de comenzar, les pido si son tan amables de silenciar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hace muy poquito, en el recinto de esta casa, exactamente fue el 15 de noviembre, el cuerpo legislativo sancionó la resolución 365 por el cual la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rinde homenaje y reconoce la trayectoria del programa televisivo denominado Polémica en el Bar al cumplirse el 55º aniversario. A través de esta resolución se entregará hoy en esta ceremonia una plaqueta a quien es su productor general, Gustavo Zofovic, un placer tenerlo aquí, un placer tener a todo el equipo, al equipo de producción, a los conductores, periodistas, artistas, a todos los que están aquí acompañándonos en esta ceremonia. Quiero decir que el autor de esta iniciativa ha sido el diputado José Luis Acevedo, quien está presidiendo esta mesa, acompañado por la diputada María Luisa González Estebanina. Felicitaciones a ustedes, si les parece arrancar un cambio de voto. Muchísimas gracias, Chiche Gelbrun, que se acaba de sumar a esta ceremonia. Bienvenido, bienvenidas a todos nuevamente. Muy bien, vamos a comenzar entonces formalmente este acto con la palabra de quien ha sido el autor de esta iniciativa, diputado José Luis Acevedo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por estar todos aquí. Muchas gracias al personal de la legislatura, sobre todo el ceremonial que nos permite siempre disfrutar de esta hermosa casa. También a la diputada Estebanena que me está acompañando. Muchas gracias. Y está muy bien que la legislatura se hagan este tipo de homenajes. Los homenajes importantes que hacen a la construcción un poco del ser nacional, porque al fin y al cabo lo que nosotros distinguimos es eso, la construcción del arquetipo de lo que somos. Y un poco polémica en el bar es esto. Es la historia, ya 55 años, mucho más años que los que yo tengo inclusive, donde se retrata el proceso de la República Argentina estos 55 años justamente. en donde infinidad de actores han pasado de primera línea, como Porcel, digamos recién, Minguito Tinguitella, Fidel Pintos, teníamos Juan Carlos Altavista, Carlos Canela, Javier Portales, Adolfo, García Brú, Grau. La verdad que es emocionante porque también retratan un poco lo que fue mi niñez. Yo me crié con polémica en el bar. Y siempre todos los porteños nos sentíamos identificados con algunos de los personajes. Teníamos al Grasa, por un lado, por el otro lado el intelectual, a veces lo hacía a Portales. Por el otro lado teníamos al Cheto, el otro Rata, el Vivo. Estaba bien identificado lo que era el porteño en un lugar típico que es un bar de Buenos Aires. Es el bar que quedan todavía, pero que ya no son tantos, pero que son parte de nuestro recuerdo. Y también es un momento importante para distinguir a dos grandes que hicieron muchísimo por la televisión argentina, como es el caso de Hugo Sankilevich Sankilevich y su hermano Gerardo. La verdad que para ellos... Sankilevich. Sankilevich, sí, Sankilevich. Hugo Gerardo Sankilevich, perdón. Para ellos un gran aplauso porque es un gran aplauso. Estas cosas suelen pasar, suelen pasar. Y más de hacer de lo que pasábamos con el tema del fútbol, justamente por eso aclaro que el que insistió permanentemente que hagamos este homenaje y que me pidió muchísimas veces, la verdad que una sola, ¿no? Y automáticamente que antes lo presenté fue Diego Sankilevich. Y justamente por las razones que ayer pasábamos, todo el tema del fútbol, algo que también nos identifica, lamentablemente, a los que somos los argentinos un poco, ¿no? En lo lamentable lo malo, es que hoy Diego está dando reportajes y está poniendo mucho el pecho y acá está al lado. Tenía toda la voluntad de venir y compartir este momento intenso, lleno de felicidad que vivimos todos acá, pero no pudo venir, por eso sí que les pide una enorme disculpa, no puede llegar. Así que, bueno, por mi parte, nada más dejar acá a Gustavo, a todos los actores, a todos los que son parte de esta historia. Acá está Lúdica, que está llevando a la lantera del programa, que es amigo también de todos nosotros. Y, bueno, nada más agradecer, disfruten de esta fiesta, disfruten de 55 años, que la verdad que creo que es uno de los programas más antiguos de la televisión, no solo de Argentina, también mundial, seguramente. Ahora van a, seguramente lo van a contar mejor que yo. Pero bueno, esto, es una merecida distinción para todos los que hicieron historia con este gran programa. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias y ahora sí vamos a dar cumplimiento a esta resolución. Los invitamos a ponerse de pie, los invitamos a ponerse delante del escritorio, así salemos. divinas en la foto. Y ahora repitamos a Gustavo Zofavi, ya que diga unas palabras. Gracias. ¿Qué pasa? San wereu. Gracias. Gracias. Nació hace 55 años y a mi 51 puedo decir con razón que es mi hermano mayor. Porque yo crecí junto a Polémica Novar como varias generaciones de argentinos. Por sus míticas mesas pasaron los cómicos y periodistas más importantes del país. Pasó la actualidad, pasaron presidentes y Polémica Novar sigue. Quiero agradecer este premio en nombre de Gerardo, que aparte de ser mi padre, fue el padre de un buen popular en el espectáculo argentino. Y quiero dedicárselos a mis hijos, Tatiana, a Nacho, que tengo la suerte de estar acá conmigo otra vez, recibiendo un premio en memoria de su abuelo, a Leonora, a mi madre, y a Seria y a Hugo Sapović. Este es el reconocimiento de todos mis compañeros que llevan Polémica Novar en su día a día. Y también de todos los que hicieron, hacen y harán la televisión argentina. Gracias a Daniel Vila, que hoy no pudo estar acá presente, a Clave Iberlucopit, a Liliana Pardo, que sí tenemos acá presente con nosotros acompañándonos, y a Marta Bocana. Y a toda esta gran familia de esa médica, porque cuando fuimos a TF, junto a Mariano y Lúdica, buscando nuevos horizontes, nos abrieron las puertas de su casa. Gracias por confiar en este sueño que lleva 55 años, y darnos las posibilidades de hacer un piano en la que están en una época de las divisiones tan competitivas. Gracias a Martín Cuerra y a todos los que nos acuerdan incondicionalmente. Gracias a la gente que me ayuda a mantenerme de pie, a Carmel Morales, a Gonzalo Finguella, a Benjamín Miñonchi, a Fer Cabral. Si digo que es como un papá, para mí se me enoja, así que digo que es como un hermano de la gente, la negada. Muchas gracias. Y especialmente a vos, Daniela, que broma bastante de las bases, y siempre conmigo. Por eso, gracias a todos los que hacen por el calvar, y vamos por más, porque los argentinos siempre nos vamos a juntar en una mesa de bar. Gracias a la legislatura, a Diego Santilla, a todos los gobiernos de la ciudad. Gracias a todos, y por sobre todo, gracias a la vida por darme tanto. y me gustaría que sigo a Maia, que aparte de ser familia, es que le ayudo a continuar con el legado de mi padre. Gracias. Bueno, es una sorpresa. Yo creo que nada, agradecer, en el oracio, y luego, en el oracio de la red, en el oracio de la legislatura, por semejante, semejante galardón de la institución, a Liliana Paloi, un hombre del canal, a Marta, que están acá, en nombre de Daniel, Claudio, José Luis Manzano, la dedicación que le ponés al programa, Liliana, porque cuando algunos, nos enojamos por los llamados y demás, esa es atención y cariño, en el medio de un canal absolutamente competitivo, en un horario tremendo de actualidad, donde están los noticieros, nosotros hacemos lo que hizo Gerardo cuando lo consiguió, es cruzar la actualidad por el prisma del humor, y de las palabras de la gente calificadísima que está en la mesa. Hemos podido replicar con un elenco absolutamente ecléctico, muy, muy, muy calificado, muy pesado en la opinión, como Chiche, Mauro, Trecondo y Duma, la parte periodística y pesada de la opinión. Y hoy, en el Día de Alborista, yo creo que nosotros, en una magistral, magistral elección, tenemos este año, creo que, los dos mejores cómicos y más populares que hay en el país, que son Cocos y Lidia, la nave para pedir un aplauso. Gracias. Son de tu libro de Lidia, Gerardo siempre hizo polémica en el bar, con artistas que hacían reír, mezclado con Pérez, es una mezcla muy potente, y nosotros creo que lo de Álvaro es un hallago, lo de Poco es una realidad, es una confirmación, y ahí está el ojo de Lidiana, de Daniel, y Martín, ¿qué te voy a decir? Tu gesto de amor y de generosidad, para el tipo que fue tu mentor, para Gustavo, que fue tu hermano en la vida, en millones de negocios, de ida y vuelta, de pelea, de cosas, pero básicamente designado por el amor, con que Gerardo te hizo en esta carrera, devolviendo con el hombro, con el pecho, con la mediación, a veces con el canal, en un montón de cosas estructurales, en un gesto muy, muy, muy noble, muy, muy noble, para con el ruso, y me encanta ser testigo de eso. Es gigante lo que pasa con el programa en la calle, lo saben todos los que están acá, lo sabemos nosotros, tenemos un motor fuera de borda, que es nuestra arma letal, que es don Daniela Dada, a veces tirando algunos tips, que son muy buenos, por lo menos para mí, y la verdad, es una jugada muy grande del canal, muy grande del canal, nosotros veníamos a hacer un programa netamente de humor, los domingos en Telefe, con un éxito rotundo de rating y comercial, y hoy el programa se estableció en el prime time, de uno de los canales más competitivos del país, de mayor penetración en el interior del país, con rating y comercial, así que para mí es un honor volver a llevar la marca de un ícono del humor popular argentino, a caballito del prime time de un canal tan popular, estamos muy felices y muy orgullosos, esto es un motor tremendo, de un hombre que ha vivido una vida de película, hay gente que tiene que vivir 10 vidas para vivir la vida de Gustavo Sofobich, y hoy está acá, parado, sano, bien, y con mucha, mucha, mucha fila para seguir con nosotros. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, y gracias a el nombre de mi padre. Muchas gracias. Gracias. Un segundo que acabo de cometer un agafe que es tremenda, pero se salva por la edición. En este año de cambio de paradigmas, perdón que haga esta desprolígida, pero lo vale, de cambio de paradigmas en cuanto al contenido de un programa netamente de varones, nosotros hemos sostenido una presencia que se lo ganó, no la hemos sostenido nosotros, se lo ganó ella desde que estamos en Telefe, y en este año tiene una particularidad que se prepara, estudia, se instruye, toma clases, toma clases de economía, clases de política, además de ser esa mujer que estamos viviendo acá, y que fue la elegida de Gerardo en vida. Así que, Virginia, perdón por la agafe, y Virginia Gallardo, señora Fernández. Gracias, compañera. Gracias. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Formalmente, finalizamos el acto, los invitamos a sacarse una foto general, a todos los integrantes del elenco, mientras tanto les decimos que como toda celebración, siempre finaliza con un brindis, a eso los invitamos a que se queden un ratito más aquí en este salón, para compartir un brindis. Muchísimas gracias, ha sido un enorme placer, dándonos a todos ustedes aquí. Muchas gracias.